Ander A'n'ta hittori to Kokoro ni kimete Tzu-i-de-ki-mashita Iku-to-se-o Seca seca niyo-bo-to-ottori-teishu Ika-shite ni-de-wari-chou-do-i-i Kori kara mo Kori kara mo Yoroshiku me Mi-kawa su-me-to-me-de Waka-ri-a-u Hana ni-na-ru Kuro noji no Kuro noji no Hito no yo-zaka-o Ta-e-te ato-oshi Ko-e-te-kita Kori kara mo Kori kara mo Kori kara mo Kori kara mo Waka-chi-a-i Kori kara mo 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 ... ¡Si-go-ta, si-go-ta-de! Que se quiera el corazón Y que se quiera el pelo Y que se quiera el cuerpo Y que se quiera el corazón Y que se quiera el corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!